Esta es una caja de herramientas. Lo que hay aquí, afuera, es toda una serie de utensilios tremendamente prácticos para justificar un gran espíritu, que es el que nos convoca aquí en Curacabí. Curacabí Curacabí Oye, y si nos olvidamos de todo lo que tenemos en Santiago, las relaciones, la familia, el perro, el trabajo, Entel, todas las cuentas y las cosas, y compramos una casa robante y nos vamos a recorrer el mundo. Y la Claudita me mira y me dice ¿Cuándo? 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 ¿Cuándo?